La calle quema, está que arde, apúrate nena, estamos tarde, ahogamos la pena, con un Jagger, te saco la cena, voy a buscarte, tengo su pussy, de amuleto, le encuentro mi music, un secreto, dice me matas por ser el mejor, me llevo conmigo, alguno va al cajón, a mis amigos les pido perdón, me la mando que sirve para el show, quiero ser solo, ya digo no, 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 no. Están dolidos porque yo tengo la sauce, soy raperos lloran como un sauce, puta donde estás, yo solo quiero ir a buscarte, estamos fucked up, tenemos todos como un hable, puta donde estás, ah, 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 ah. Yo tengo la sauce, soy raperos lloran como un sauce, puta donde estás, yo solo quiero ir a buscarte, estamos fucked up, tenemos todos como un hable, puta donde estás, ah, 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 ah. No, 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 no. No, 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 no Tengo la sauce, que es rapero y ahora como un tate Tengo la verdad, que es el rapero y aún darte como un pastor Tengo la verdad, como un tate, como un pastor Tengo la verdad, como un tate, como un pastor Tengo la verdad, como un pastor